Entonces, ¿por qué lo hacen? Es propaganda, pero también no es para mortificarnos. Hacer grupos, al contrario, es de unir el esfuerzo de todos los estados. No podemos separarnos en grupos, al contrario, tenemos que unirnos. Porque recuerden que mi mente y mi compromiso es con cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque la información, queridos amigos, la información es poder. Y el estar informados depende de cada uno de nosotros. Así que bueno, vamos a pasar ahora sí con las noticias de este video. Y es que el BOA frena esos partidos políticos, gobernadores de diferentes estados que siguen muy enojados con el gobierno federal, que están tercos, están aferrados a darle en donde más le duele a Andrés Manuel López Obrador, que es el pueblo, diría yo. ¿Por qué? Porque se están metiendo ya a subir impuestos, según ellos. Van a empezar a subir impuestos a la CFE para que ya no incontaminen, para presionar a Andrés Manuel López Obrador y quite esas empresas. Bueno, todo un show en el que están involucradas varias personas. Vamos a ver a continuación la siguiente información, por qué Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ya les contestó el día de hoy en la mañanera en Veracruz. Pero primero vamos a analizar. Dice Tamaulipas. Francisco García, cabeza de vaca, propone un impuesto a las CFE y empresas que usen el combustoleo. Yo digo, y también López Obrador lo ha dicho en varias veces, en varias conferencias, en varias mañaneras, y es que jamás, 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 en ningún otro gobierno, en ningún otro sexenio, se habían puesto tan fresas, tan piquis, con toda esta situación. Estos problemas que ahorita están viendo los gobernadores han estado por tantos años, pero tantos años, y hasta ahorita se están quejando, hasta ahorita están tomando acción. Yo digo, no creo que siendo gobernador ya de un estado acabas de empezar en la política. Yo creo que ya tienen sus añitos en sus partidos políticos, debieron de tener la oportunidad de dar propuestas a los gobernadores en ese tiempo. ¿Por qué no lo hicieron? Porque hasta ahorita vamos a escuchar lo que dice la nota. Dice, el gobierno de Tamaulipas ha propuesto la creación de un gravamen a las emisiones contaminantes derivadas del uso de combustóleos en defensa de las energías limpias. La iniciativa propone adicionar un capítulo a la Ley de Hacienda del Estado de Tamaulipas relativo a impuestos ambientales, creando un impuesto que sea el equivalente a tres unidades de medida y actualización por tonelada emitida de bióxido de carbono. No es como si estos dos años que lleva el gobierno de Tamaulipas López Obrador ha estado contaminando. No. Créanme que no. Esto lleva desde muchos años atrás, desde muchos presidentes. Como López Obrador está con la iniciativa de realizar, de reformar, de reintegrar todas estas instituciones que gobiernos pasados robaron dinero, porque sí fue, lo saquearon totalmente. Ah, pues como saben que es su iniciativa, vamos contra la iniciativa principal que el presidente tiene, como Pemex, como CFE, entre otras. Esto es total propaganda y publicidad para poder llegar al gobierno próximamente. Vamos a seguir leyendo la noticia, pero vamos a ver primero qué fue lo que contestó Andrés Manuel López Obrador ante esta situación. Dicen, no, no pueden imponer impuestos, no se puede. Vamos a escucharlo. Acerca, por ejemplo, de este impuesto. Pues tendría que tener un fundamento legal y desde luego no lo tiene, pero es elemental. No puede legalmente, o sea, los estados no pueden legislar en esa materia. ¿No es así, abogado? Así es, señor presidente. Entonces, ¿por qué lo hacen? Es propaganda. O sea, pero pues también no es para mortificarnos. Nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo y tenemos una encomienda. El pueblo nos elegió para transformar, para desterrar la corrupción y para hacer justicia. Que ya el gobierno no esté en manos de unos cuantos, que el gobierno no sea un comité al servicio de una minoría rapaz, que el gobierno sea de todos, de ricos y de pobres. Entonces, hay a los que no les gusta esto, es natural, ya van a venir las elecciones, viene incluso lo que nosotros mismos propusimos, la revocación del mandato, que se vayan agrupando, que se conformen como un grupo reaccionario, nada más que, como decía Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible, porque ya tuvieron su oportunidad y se dedicaron a saquear, a robar. Ahora vamos a escuchar, porque también habló el gobernador de Tamaulipas y también se quejó de estas iniciativas separatistas que están organizando estas personas para separar al pueblo. En vez de unirse, en vez de pensar en cómo solventar a un país, están pensando en separarlo y que cada quien tenga sus ideas y que se haga un desorden peor del que ya estamos. Vamos a escucharlo. Confían en el gobierno federal. Finalmente, por lo que se ha declarado en algunos estados, decir, nosotros no coincidimos con la visión de algunos gobernadores, colegas míos, cuando digo nosotros, me refiero a un servidor y su equipo de gobierno estatal. Nosotros pensamos que no son momentos de hacer grupos, al contrario, es de unir el esfuerzo de todos los estados en torno al interés nacional de salir adelante. Sinceramente, me parece hasta una intención de agruparse como golpista, perdón, pero lo veo de esa manera, separatista, sería mejor la palabra, separatista, el hacer grupos para empezar a diferir de una estrategia que debe ser nacional. Frente a la pandemia no podemos separarnos en grupos, al contrario, tenemos que unirnos. Todos los estados tienen alguna fortaleza, solos no vamos a poder, tenemos que unirnos en torno a una estrategia nacional. Y eso es lo que quería expresar, desde luego es una opinión personal del gobierno del estado, de quien encabeza el gobierno del estado. Pero es muy importante, convoco a mis colegas a que reflexionemos en torno al interés nacional. Muchas gracias. Y bueno, ante esto, obviamente, Andrés Manuel López Obrador le contestó a estos separatistas, como lo llama el gobernador de Veracruz, y dijo, bueno, es que todos son libres de pensar y de creer en lo que quieran. Todos son libres de reclamar y de exigir, es algo que yo menciono muy seguido. Pero aquí la situación es que si vas a exigir y si vas a reclamar, sería buenísimo, sería increíble que lo vieran por el bien de los mexicanos, del pueblo, de la sociedad, de una ciudadanía. Sería magnífico. Lo malo es que lo están haciendo nada más por darle la contra al presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahí es donde están mal sus argumentos. Pero bueno, amigos, estamos llegando al final de este video. Si les gustó, denle like y pónganme en los comentarios lo que sea que opinen para llegar a más personas. Me despido, mi nombre es Carla Luna para La Otra Cara de la Nación, y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.